¡Qué aburrición! ¡Pero estás leyendo! Jelly, todos estos libros. ¿Y? Ya estoy aburrida. Quiero hacer algo. Todo ha estado tan lento aquí que... ¡Twilight! ¡Twilight! ¡Ay, Twilight, querida! ¡Ay, qué alivio! Parece que me... ¡Uf! Vine aquí lo más rápido que... ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ya nos llamaron! ¿Qué será lo que el mapa quiere que... Eh, Twilight. ¡Ah! 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 ¡Oh, Ponyhatan! ¿Fuimos llamadas a Ponyhatan? ¡Ay, me estaba muriendo por volver de visita! Y ahora... ¡Regresaré! ¡Con un propósito! Hmm... Parece que fueron llamadas a este vecindario en específico. ¡Vamos a resolver un problema de amistad en una de las ciudades más vibrantes y ajetreadas de toda ecuestria! ¡No es emocionante! Es un poco extraño, ¿no crees? El mapa me llama a mí a una gran ciudad como Ponyhatan. Tal vez seas una pony de campo de corazón, Applejack. Pero el mapa las eligió porque son las mejores ponies para encarar esta misión en especial. ¿Pero cómo sabremos cuál es la misión realmente? Este vecindario seguro tiene el doble de ponies que todo Ponyville. Más bien tres veces. Porque no solo es hogar del distrito de Leno, ¡también es el distrito de la moda! Lástima que no hayas sido llamada también, querida. Terminaste siendo fan del ir y venir de Ponyhatan en nuestra última visita. Es una ciudad tan emocionante. Y aún hay mucho que me gustaría hacer allá. Tantos museos y sitios históricos que visitar. Sin mencionar todas las bibliotecas. Pero esta es su misión. No se preocupen por mí. Tengo suficientes libros para estar ocupada. Acabo de recordar algo. La convivencia fraternal. Tendremos que faltar. No sabemos cuánto estaremos sin Ponyhatan. Espero que Apple Glown y Sweetie Belle lo entiendan. No sabemos cuánto estaremos sin Ponyhatan. 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 ¡Gracias!